Vas recorriendo mi mente sin escapar de mi ser Ya solo vivo en presentes y no quisiera perder La magia que en vida mis ojos se encamina Abriendo caminos, danzando sobre abismos Siento su voz cercana y fiel, besa mis labios como ser Oigo su voz, hablo mi fiel, pide y reclama sensibilidad Yo que he besado su vientre y me he postrado a sus pies Sé que el destino no miente y no quisiera perder La magia que en vida mis ojos se encamina Abriendo caminos, danzando sobre abismos Siento su voz cercana y fiel, besa mis labios como ser Oigo su voz, hablo mi fiel, pide y reclama sensibilidad Oigo su voz Su voz Siento su voz cercana y fiel Besar mis labios como ser Oigo su voz bajo mi piel Pide y reclama Siento su voz cercana y fiel Besar mis labios como ser Oigo su voz bajo mi piel Pide y reclama Siento su voz cercana y fiel Besar mis labios como ser Oigo su voz bajo mi piel Pide y reclama Pide y reclama Pide y reclama Pide y reclama